Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Carmen y hoy les traigo algunos tips de fotografía para principiantes que a mí me hubiese encantado haber sabido cuando yo partí. Cuando tenemos una cámara en nuestras manos por primera vez, la mayoría de nosotros lo que hace es fijarla en modo automático y simplemente hacer clic y ya está, tomamos la foto. Y la verdad es que si nos manteremos siempre en este modo automático y no nos aventuramos en el modo manual, nunca realmente vamos a aprender lo que estamos haciendo. Sensibilidad ISO, velocidad de obturación, apertura del diafragma, son como conceptos que suenan súper rimbombantes pero la verdad es que no son tan difíciles de aplicar. Así que los invito a que se aventuren en el modo manual. Cuando tomamos una fotografía en modo automático, lo que la cámara hace básicamente es agarrar estos tres elementos de la exposición y los promedia, determinando más o menos qué tan iluminada o qué tan oscura va a quedar tu imagen. Es decir, la cámara lo hace todo por ti. La cámara decide lo que va a salir en esa imagen. En cambio, cuando utilizamos el modo manual tenemos total y completo control creativo de lo que queremos lograr en nuestra fotografía porque podemos ir jugando con estos tres factores de la exposición que es la sensibilidad ISO, la apertura del diafragma y la velocidad de obturación. Y yo sé que pueden sonar como súper complejos pero la verdad es que no lo son tanto, la práctica es el experto. Así que los invito a que usen el modo manual. Además, a través de este modo vas a entender cómo funciona tu cámara y cómo se va comportando en distintas situaciones lumínicas. Lo que es importante ya que ahí tú mismo vas a entender después qué tipo de equipo te gustaría tener para mejorarla, cuáles son tus fuertes, qué es el tipo de fotografía que a ti te gusta más. Así que chicos, es súper importante que dejemos de lado este modo automático que es nuestra zona de confort y es lo más simple y fácil y nos empecemos a aventurar en este modo manual que además es tan entretenido. Chicos, con respecto al tip 2 quiero partir contándoles una historia. Y todo comienza cuando yo estaba trabajando de fotógrafa en La Serena. Había este otro fotógrafo que era mayor que yo y empezó a contarle a sus clientes, amigos que teníamos en común o gente que teníamos en común. Empezó a decirles que yo era una niña que no entendía nada, que mejor me dedicara al derecho porque ni siquiera entendía cómo funcionaba la teoría del color y todas mis fotos eran demasiado cálidas, según él muy naranjas, no le gustaban y le aconsejaba profundamente a la gente a que no se tomaran fotos conmigo. Pero al final lo que yo quiero transmitirles es que esa serie de decisiones que nosotros vamos tomando es lo que eventualmente conforman el estilo de fotografía que nos define. Y para mí lo más importante siempre fue desarrollar un sello propio y que las personas al momento de ver una imagen supieran que las había tomado yo. Y esto es algo que jamás vamos a poder lograr si ocupamos nuestra cámara en automático, en todas las opciones y todos los modos que tiene. Porque si es que hacemos esto al final la cámara está decidiendo por nosotros y la imagen que vamos a obtener va a ser igual a la que podría obtener Juanita en otro país o Pedrito en cualquier otro lugar del mundo. Entonces el tip número 2 se relaciona con qué tan cálidas o qué tan frías son tus fotos y por eso vamos a hablar de cómo setear el white balance. El balance de blancos o white balance es un control que tiene tu cámara y que sirve para equilibrar la temperatura del color. Esto se mide en grados kelvin en tu cámara y cuando estemos seteando el white balance personalizado o el balance blanco personalizado, mientras más grados kelvin, mientras mayor sea ese número que seteamos en nuestra cámara, nuestra imagen va a quedar más cálida. Es decir, van a ser predominantes los tonos más naranjas, más amarillos. Y al revés, si es que nosotros utilizamos valores mucho más bajos de grados kelvin en el seteo de nuestra cámara, las imágenes van a quedar predominantemente con tonos más azules. Entonces, como en todas las cosas, tu cámara por lo general va a ofrecerte un modo automático de white balance o balance de blancos y además te va a ofrecer algunos modos predeterminados que son, por ejemplo, día nublado, soleado, tunsgeno, fluorescente y tú vas a poder ir eligiendo estos modos según el tipo de luz en el que estás tomando la foto. Pero la mejor opción para mí es la que dice balance blanco personalizado y si es que tu cámara la tiene, te invito a que uses esa porque ahí tú vas a poder elegir exactamente qué tan cálida o qué tan fría quieres que quede tu fotografía. Y ustedes me preguntarán por qué es tan importante el balance de blancos y por qué no deberíamos dejarlo en modo automático. Y cuando tomamos alguna foto, por ejemplo, de un atardecer, si es que nosotros usamos el white balance en automático, nuestra cámara va a ver estas nubes naranjas y muchos tonos cálidos y amarillos y va a decir, a ver, a ver, a ver, a ver, acá hay demasiados tonos cálidos. Así que vamos a tratar de dejar esta foto un poco más azul y de esta manera vamos a perder todo ese dramatismo del color de las nubes que se ven tan bonitos y que es lo que queremos plasmar en nuestra fotografía. Porque nuestra cámara al final no sabe que nosotros queremos lograr ese tipo de foto. Lo mismo va a pasar cuando queremos fotografiar, por ejemplo, una hortensia, una flor de color azul y queremos hacerlo un close-up. Nuestra cámara va a decir, esta foto es demasiado fría, vamos a tratar de meterle colores más cálidos para que se vea más equilibrada, pero eso no es lo que nosotros queremos lograr en ese minuto. Entonces, si queremos tener total control creativo, tratemos de salir de esta opción automática de balance de blancos y ocupemos la versión personalizada o en su defecto, si es que su cámara no la tiene, tratemos de ir seleccionando los distintos modos preestablecidos que sí ofrece tu cámara. Y chicos, el tip número 3 es que edites tus fotografías en formato RAW y no en formato JPG. El formato RAW es un formato crudo que tiene muchísima más información y JPG simplemente nos puede servir como una previsualización de la foto. Este es un tip que mis amigos fotógrafos me decían miles de veces, cientos de veces, cuando yo estaba partiendo y yo me negaba a trabajar en este formato crudo o RAW porque las imágenes que nosotros obtenemos son súper pesadas, lo que significa que necesitamos un computador que sea rápido y que sea potente para poder procesarlas. Y yo decía como ¿qué tan mejor puede ser editarlas en formato RAW? No, 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 yo voy a seguir trabajando en JPG. Pero ese es un error porque el formato RAW, al ser un archivo que tiene muchísima más información, nos permite ir jugando con distintas opciones en postproducción que no tenemos esa misma capacidad o ese mismo rango dinámico cuando estamos editando una foto en JPG. En JPG lo que ves es lo que tienes y chao. En cambio, cuando tú estás editando en formato RAW, tienes opciones de controlar, por ejemplo, la calidez de la imagen en postproducción. Si tú te equivocaste con algunas cositas cuando tomaste la foto, después los puedes arreglar sin mayores problemas en este formato RAW. Básicamente, con este formato podemos revelar la imagen que obtuvimos en un primer momento, obteniendo un resultado muchísimo mejor. Así que atrévanse y prueben editando sus fotitos en este formato crudo. Como tip número 4, les digo que disfruten este proceso de aprendizaje. Porque una de las mejores cosas de tener a la fotografía como tu hobby es que nunca dejas de aprender y puedes tener inspiración en todos lados. Así que lo que yo te recomiendo es que no dejes guardada tu cámara. Trata de motivarte y de tomar fotos todas las semanas para que no vayas olvidando lo que vas aprendiendo en el camino. Y recuerda que la práctica hace al maestro. Así que mientras más fotos saques, mientras más errores cometas, todo esto es parte de tu proceso de aprendizaje y es lo que eventualmente te va a convertir en un súper buen fotógrafo. Finalmente, la fotografía es un hobby que te va a forzar a ser una persona mucho más sociable. Porque cuando tú partes en la fotografía y empiezas a tomar retratos, por ejemplo, te vas a empezar a dar cuenta que se forma un vínculo de confianza súper potente entre la persona que estás retratando y tú como fotógrafo. Además, si es que decides que quieres trabajar en el área de la fotografía, vas a tener que empezar a relacionarte con otros fotógrafos, con clientes, con modelos posiblemente. Y todo esto va a empezar a enriquecerte en el área de lo social. Y este es mi último tip y es que traten de sociabilizar con otros fotógrafos. Esto es súper importante porque si tú tienes y conoces otros fotógrafos que estén pasando por el mismo proceso de aprendizaje en el que estás tú, van a poder en conjunto compartir sus experiencias, van a poder ayudarse mutuamente y eso es súper importante. Además, otra cosa que es buena es tener siempre ciertos fotógrafos que sirvan de inspiración en tu camino. Que tú digas, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella y que sirvan como para motivarte a seguir aprendiendo y a seguir creciendo. En mi caso, este proceso de tener una comunidad de amigos fotógrafos fue súper importante durante básicamente toda mi carrera como fotógrafa. Cuando yo partí en La Serena, partimos casi juntos con mi amigo Pato Mercado y con él siempre nos juntábamos, salíamos a sacar fotitos, aprendíamos juntos. Buscábamos en internet distintos tipos de cámara y soñábamos con el equipo ideal que podríamos llegar a tener en fotografía. Y aprendimos mucho juntos. Cuando teníamos dudas, acudíamos al biker o mi amigo Roberto y él nos enseñó un montón también sobre equipo fotográfico, en qué se diferenciaba un lente del otro, qué cámara era la que nosotros deberíamos comprarnos, un montón de información que no hubiésemos tenido si es que él no hubiese compartido con nosotros en ese momento. Y también el Dani, que es un amigo fotógrafo serenense, que yo acudía a él cuando se me echaba a perder algún lente y él siempre tenía como la solución para tu problema en ese momento. Me acuerdo que yo trabajaba mucho con un lente 50mm 1.4 y se me cayó un día y se me echó a perder y no sabía cómo arreglarlo. Yo vivía en La Serena, no conocía si es que había algún servicio técnico de Canon allá. Él me dio el dato exacto de qué persona en Santiago me lo podía arreglar rápido y no a un precio bastante módico. Y es más, me prestó otro lente. Me prestó un lente que me iba a servir por mientras me arreglaban ese 50mm. Y me encantó. De hecho, ese lente terminé comprándomelo. Y eso es algo que siempre le agradecía un montón. Y por eso les recomiendo que traten de hacerse amigos de otros fotógrafos, traten de generar esta comunidad. Incluso si es que sienten que en su área donde ustedes viven no hay otras personas que estén interesadas en la fotografía. Siempre existen comunidades online en las que ustedes pueden entrar. Y van a poder conocer a gente de todas partes del mundo que va a estar en la misma que ustedes. O que va a estar dispuesta, en el caso de que sepan más, a compartir ese conocimiento y a poder ayudarlos. Además que cuando tenemos un hobby o algún interés, es súper rico poder sentirse parte de una comunidad. En la que tú puedes confiar y en la que tú puedes acudir en el caso de que tengas algún problema. O de que quieras incluso compartir tus imágenes y tener un poquitito de feedback. Es algo que te va a motivar también a seguir hasta el final. Así que chicos, con eso termino mis distintos consejos para ustedes. Les deseo mucha, mucha suerte. Y además les cuento que estoy súper dispuesta a seguir respondiendo sus preguntas en torno a la fotografía. Si es que quieren partir en esto, si es que quieren comprarse equipo nuevo. Estoy dispuesta, así que pregúntenme lo que sea. Y les mando un besito. Nos vemos la próxima semana con un video nuevo.